... Lo que hemos encontrado en la junta de asistencia... ...de cada uno de los sinaloenses... Que nos caracterizamos totalmente de pie... Y cada vez haciendo más discusiones, se los agradezco mucho, que se llama Recuerdas del Niño, que usar eso, por eso, como punta de extensidad, por mi cabeza, no hace ningún factor de falta. Tienen más de 10 años haciendo el bien, de manera permanente, uno de sus donantes por cada peso que se les entrega. En Puyacán para llegar a las empresas que año tras año van siendo la rifa y lo que van siendo la colecta. La operación para Puyacán no son muy grandes, vienen creciendo, la ciudadanía aquí del municipio de Puyacán es una colecta. Bueno, nosotros estamos bien separados y creo que a tal delegado creo que eran 30 millones, tienen, entonces el 30 más que la gente se empezó a hacer. Tenemos que hacer 40, ¿no? De incertidumbre. Gracias. 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 Gracias.